¿Qué pasa en Tailandia? En China, cinco personas murieron y cuatro están desaparecidas tras el paso del tifón Fito, que afectó a tres millones de habitantes. Por su parte, las autoridades declararon una nueva alerta por la llegada de otra tormenta tropical. Fito causó pérdidas económicas por más de 160 millones de dólares. El tifón tocó tierra esta madrugada con vientos de hasta 200 kilómetros por hora. El ejército colombiano rescató los cadáveres de otros dos tripulantes de la avioneta con matrícula estadounidense. Ese accidentó el sábado en el estado del Chocó, en el departamento del Chocó. Por el accidente, cuatro personas murieron y dos resultaron heridas. La aeronave se accidentó cuando realizaba un patrullaje antidrogas de Panamá cerca de la frontera colombiana. En Egipto, al menos 11 miembros de las fuerzas de seguridad murieron en dos ataques perpetrados por hombres armados. Cinco personas perdieron la vida y otras 50 resultaron heridas por la explosión de un carro bomba en la sede de seguridad central. Los sucesos ocurrieron un día después de los choques entre la policía y los islamistas. El premio Nobel de Medicina 2013 fue otorgado a dos estadounidenses y un alemán por descubrir un sistema de transporte celular. James Rodman, Randy Shekman y Tomás Schudoff revelaron los principios que determinan cómo las moléculas producidas por las células son entregadas en el lugar y momento adecuado. El premio Nobel de Medicina 2013 fue otorgado a dos estadounidenses y un saludo a dos estadounidenses.